Son frescos, ¿lo pregunto? Oye, Carrefour, dime. ¿Son realmente frescos? Pescados hace 24 horas. Imposible. Si no me crees, que te lo cuenten ellos, ¿verdad? 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 Pues eran carísimos. Al comprar directamente a 66 lonjas nacionales, garantizamos la frescura y siempre el mejor precio para ti. ¿Verdad? ¡Verdad! Es nuestra acción número 18 de Act for Food. Carrefour, todos merecemos lo mejor. ¿Verdad?